Es habitual que la resaca navideña deje parados en enero, salvo en la construcción y por muy poco, en todos los sectores hay más desempleo, la gran mayoría en los servicios. Tengo experiencia en limpieza y voy a estudiar en la UNED. 49.000 mujeres se fueron al paro este mes, más del doble que hombres, y hay 7.800 jóvenes parados más. Tenía un trabajo, se acabó el contrato y seguramente voy a encontrar otro. Ahora mismo es un poco complicado, pero creo que para toda gente de mi edad. Hay 20.000 autónomos menos, la mayor caída desde 2012. Especialmente en el sector de la hostelería y el comercio, en definitiva, son negocios que cierran. Añade la COE que el mercado laboral se ralentiza, los sindicatos dicen que la culpa es de los bajos salarios. Son los que están lastrando, tanto la economía como el empleo. El gobierno mantiene que el mercado laboral resiste, hay casi 215.000 parados menos que hace un año y 450.000 afiliados más. Hemos arrancado el año bien. Comprendo que esto es difícil de comunicar cuando los datos son los que son, pero son datos con una influencia totalmente transitoria. El PP señala que no cabe el triunfalismo con estos datos. Esto lo que significa es que se está ralentizando el mercado laboral. Cuatro de cada diez nuevos contratos fueron indefinidos, un tercio de ellos fijos discontinuos. Generalmente tenemos las mismas condiciones que un fijo. El porcentaje de afiliados con contrato temporal marca un mínimo histórico.